¡Muy buenas pequeñucos! Hoy voy a enseñaros a preparar la tarta del millón. Una tarta sagrada y rellena de brownie, especialmente creada para celebrar el millón de suscriptores de los grandísimos. Te digo cómo se hace. Apuntad bien los ingredientes. Y mucho cuidado porque amigos míos, amigos míos, una vez probéis esta maravilla no podréis dejar de comer tarta. Por Chrome corréis peligro de una muerte dulce por sobredosis de azúcar. Comenzamos añadiendo el azúcar en un bol, harina sin tamizar ni nada, a lo rústico, cacao en polvo de la marca que más os guste, una cucharadita de sal y media cucharadita de levadura química o polvos para hornear. Ahora tenemos que añadir el aceite de girasol y partir los huevos con una sola mano. Porque somos ninjas de la cocina y los más chulos del lugar. ¡Bum! Solo queda invocar al todopoderoso Rick para ayudarnos a darle unos buenos meneos a la mezcla. Una vez bien integrados los ingredientes añadimos un poco de esencia de vainilla y las nueces troceadas. Tras darle unos pocos meneos más obtendréis algo como esto. Sé que es difícil resistirse pero no os lo comáis. Lo necesitamos para hacer la tarta. Con un poco de mantequilla manchad toda la superficie interior de vuestro molde. Yo he puesto papel de horno en el fondo pero esto es opcional. Así es como tiene que quedar. Aviso importante. Lo que verán a continuación es demasiado sexy. Puede provocar gordura instantánea. De 20 a 30 minutos en el horno a 180 grados y con calor solo por arriba. Eso es lo que necesitáis para tener este brownie listo para el siguiente paso. Aquí tenéis el resultado. Un increíble brownie de... ¡Chocolate sexy! Una vez haya enfriado al menos una hora tenemos que cortar la parte de arriba. Necesitamos que sea totalmente liso porque si no, no sería una tarta, sería una montaña de chocolate. Ahora tenéis que cortar la tarta horizontalmente para crear dos capas de brownie. Si os veis capaces de crear tres capas sin romperlas, adelante. La tarta quedará mucho mejor. Para la crema utilizaremos azúcar glass y queso mascarpone. Tenéis que mezclarlo muy bien con la batidora de varillas que no quede ni rastro del azúcar. Ahora añadimos un poco de esencia de vainilla y un tercio de la nata o crema para batir. Tenemos que batir hasta que se monte junto con el queso. Es importante que la nata esté bien fría. Una vez monte añadiremos la mitad de la nata restante. Repetimos el proceso, añadimos la nata que nos queda y le damos caña hasta que sea bien consistente. ¿Habéis visto que pinta? Me dan ganas de meter la cabeza y quedarme a vivir dentro. Ahora que ya lo tenemos, recuperamos nuestro brownie y cubrimos la primera capa con una buena cantidad de crema. Os voy a enseñar un truco. Si reserváis la parte inferior del brownie para el final y le dais la vuelta, la parte de arriba será totalmente perfecta y vuestra tarta molará muchísimo más. Solo queda cubrir toda la tarta con algo de maña mientras suena música épica de fondo. ¡Bum! Cuando terminéis, limpiad un poco los bordes, no me seáis cochinos. Meted el resultado en la nevera, mientras tanto prepararemos una brutal salsa de toffee. Para la crema de toffee celestial utilizaremos azúcar y mantequilla, a ser posible sin sal. Dejaremos que se derrita poco a poco a fuego medio. Y cuando casi esté, comenzaremos a removerlo sin parar. A medida que vamos removiendo, el azúcar se va tostando. Hasta que casi por arte de magia, el azúcar de repente se convierte en caramelo. Caramelo forjado por el dios Chrome. En este momento hay que añadir la nata, tened mucho cuidado pues la mezcla crece mucho. Y si no usáis una sartén alta, ¡os podéis quemar! El caramelo se habrá quedado duro y costará remover la mezcla. Pero nadie dijo que esto iba a ser fácil, soldados. Seguid removiendo hasta que quede totalmente disuelto. Cuando lo tengáis listo, añadid el resto de la nata. Ahora, amigos míos, se disuelve con mucha más facilidad. Y es cuestión de tiempo que los ingredientes estén completamente integrados. Este es el resultado aún caliente. Tenéis que dejar que baje a temperatura ambiente. Pero no demasiado frío ni en la nevera. O no podréis extenderlo por la tarta. Para el vídeo, para el vídeo. Es importante que haga algo antes de continuar. Ven aquí, ven aquí. Pilos piclón. Choca ahí, choca ahí. Ahí estáis. Es que somos, es que somos buenísimos. Recordad colarlo mientras aún está caliente. Así tendréis esta textura hiper cremosa. Por fin, el último paso para nuestra tarta definitiva. Tendréis que ir dejando caer la salsa de tofe por encima de la tarta. Y con mucho cuidado, extenderlo hacia el exterior utilizando un cuchillo. La respuesta a vuestra pregunta es sí, amiguetes. Sí, está tan buena como parece. Pero un momento, la tarta del millón no está completa sin la vela del millón. Cualquier celebración tartil que merezca la pena requiere de una vela. Necesitamos el poder mágico de los tedigos para fabricar una. Si queréis verme hacer el pilopi baile, id a visitar su canal y abrid su vídeo de celebración por el millón de suscriptores. Y de paso dejadles un comentario felicitándoles de mi parte. Les gustará mucho. Que el papel os acompañe. Y recordad, no olvidéis jugar con la comida.